Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de esta tarde que lleva por título entrenamiento, nutrición y otras consideraciones para correr una maratón que estará a cargo del profesor Borja Muñiz. Borja es doctor y licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte e hizo un máster en alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español, es entrenador de atletismo y entrenador nacional de triatlón, también es investigador del proyecto internacional Sub2 cuyo objetivo es romper la barrera de dos horas en maratón desde una perspectiva antidoping y es profesor de la Universidad de Isabel I en el máster en nutrición y dietética para la práctica deportiva. Desde este curso la universidad hace oferta este máster oficial y semipresencial destinado a profesionales sanitarios que cuidan de la alimentación de deportistas y personas que realizan ejercicio físico o algún deporte a nivel amateur, para que ofrezcan asesoramiento dietético-nutricional especializado en función de las demandas que tiene la práctica deportiva y para mejorar la salud y el rendimiento deportivo. Antes de comenzar me gustaría darle la palabra a Samuel Casado, organizador de la Maratón. Buenas tardes, muchas gracias Tara, gracias Borja. Agradecer a la Universidad su colaboración y la organización de esta ponencia que se encuadra dentro de los actos previos a la celebración del cuarto Campofrío Maratón Burgos, que se celebra este domingo 13 de octubre y comprende tres pruebas. Maratón por relevos, que es una novedad este año, maratón y media maratón. Un poco que decir en la relación entre el deporte, el conocimiento y el saber. Vuestro rector dice que esta es una tierra de sabor y tierra de saber, pues también es tierra de maratón. Bueno, tan solo hay 26 maratones de asfalto en España, homologados, solo uno en Castilla y León y es en Burgos. Así que os animo a participar. Tenemos las inscripciones abiertas hasta mañana a las 12 de la noche y vamos a escuchar a Borja, que es un reto muy importante, el de las sub-dos horas y apasionante. Gracias. Gracias, Samuel. Borja, pues tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Maratón de Burgos y a la Universidad Isabel Primera por la invitación en un día tan especial. Y muchas gracias por venir a los presentes y a los no presentes, por estar escuchando. Y como me han presentado, pertenezco al grupo sub-dos horas de maratón, igualmente que a la Universidad Isabel Primera y también pertenezco al grupo de investigación Genud de la Universidad de Zaragoza, por lo que voy a intentar daros una perspectiva tanto desde el punto de vista del rendimiento deportivo como el punto de vista de la salud. Y muchas de las cosas que vamos a ver en la presentación de hoy no son para aplicar para esta maratón, puesto que es la última semana y una de las apuntaciones clave es no cambiar nada la última semana, porque hay que entrenarlo todo. Pero tendremos en cuenta para futuras maratones ciertos aspectos. Lo primero que os podréis preguntar, habréis oído hablar del Breaking 2 o el proyecto de Nike que con el IUD Kipchoge, que es el actual, el vigente plusmarquista mundial de maratón, que van a intentar próximamente bajar de las dos horas en Viena. No sé si conocéis este proyecto, pero no es el mismo que el proyecto en el que trabajamos, que es el sub-dos. Y me gustaría remarcar, e intento hacerlo siempre, que el proyecto sub-dos es el original. Lo que pasa es que somos los que tenemos menos dinero y somos los menos famosos. Pero siempre intento contar un poco la historia para que todo el mundo sepa el origen. Este es el catedrático de universidad, profesor Janis Pitsiladis, de la Universidad de Brighton. Y se le ocurrió en el 2014 la idea de bajar, no es una idea, pero el planteamiento, el desarrollo y el trabajo que hay detrás, planear el bajar de las dos horas la maratón. Y fue él quien fue a tocar la puerta Nike para plantear este reto. Lo que pasa es que la empresa multimillonaria decidió prescindir de él y montar el Breaking 2, ya que tiene todos los recursos del mundo. Por eso ellos son los conocidos y nosotros somos los científicos que hay detrás intentándolo en el laboratorio. Pero, un apunte importante, nada más empezar. Muchos de nosotros corremos para mejorar nuestra salud o corremos para mejorar el rendimiento deportivo. En el caso de la maratón, yo me atrevería a decir que estas son vinculantes al 100%, ya que si queremos correr una maratón de forma saludable, necesitamos prepararnos con un nivel de rendimiento apropiado para proteger nuestras articulaciones y, principalmente, proteger nuestro corazón. Voy a abordar esta charla. Podría hablar de muchas cosas. Puede que se queden muchas otras en el tintero. Y para eso os invito a guardar mi dirección de correo electrónico por si acaso queréis dialogar o discutir o hacer algún apunte que no se puede hacer en los 15 minutos que puede haber de preguntas hoy. Y abordaré características del entrenamiento para la maratón, entrenamiento en ambientes de calor y me centraré también en la hidratación y en la nutrición durante la maratón. Me gustaría remontarme a cómo vivían y qué hacían nuestros ancestros para entender cómo somos a nivel antropométrico, fisiológico, etc. Hace unos 50.000 años existía esta subespecie del Homo sapiens, que es lo que somos hoy en día, que como veis tiene una estructura muy fornida, mucho más robusta, con una caja torácica superior, donde pueden encajar una musculatura muy superior, mucho más fuertes y más bajitos, no medían más de 1,70. Toda esta musculatura exigía mucha más energía a la hora de desplazarse. ¿Qué pasa? Que principalmente nos alimentábamos cazando mamuts, elefantes, rinocerontes, caballos, etc. ¿Qué pasó cuando se extinguió esta subespecie nuestra? Que acabamos con todos los mamuts, acabamos con todos los elefantes, acabamos con todos los rinocerontes en la zona de Europa y tuvimos que evolucionar a un prototipo mucho más longilíneo, a biotipos mucho más ligeros, menos musculados, menos fuertes y todo ello para ser más eficientes, porque teníamos que aprender a cazar presas más pequeñas y estar persiguiéndoles durante horas. Entonces, fisiológicamente, evolucionamos a este prototipo, que es lo que somos hoy en día, o intentamos ser muchos maratonianos hoy en día, a alcanzar este biotipo. ¿Qué pasaba entonces? Que no había neveras. Entonces, lo que se cazaba no lo podíamos almacenar, nos teníamos que pegar un atracón, por lo que fisiológicamente también hemos evolucionado a almacenar energía para estar preparado para consumirla en los días próximos, que quizá no haya alimento. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos bien a dónde vamos, puesto que venimos del Homo sapiens, que ha evolucionado de esta manera, que acabamos de describir, solo que la tecnología de hoy en día no nos permite agotar todas esas calorías y mucha gente que hoy se inicia en el deporte no puede, asume riesgos para la salud que no asumían hace cientos de años. El primer artículo que descubrió que la actividad física, que moverse, es bueno para la salud, esto quizá lo conocéis, es el clásico artículo de Morris en 1953, donde estudió por qué morían el cobrador de los autobuses de Londres y el conductor. Si os dais cuenta, el cobrador no hacía más que subir de piso continuamente, por lo que estaba haciendo actividad física todo el día, mientras que el conductor estaba sentado ocho o diez horas diarias. Y lo que obtuvieron es que el conductor aproximadamente tenía el doble de posibilidad de sufrir un infarto de miocardia. Sin embargo, las noticias que obtenemos hoy en día, paradójicamente, es que cada fin de semana enterramos a un runner el aviso de un cardiólogo sobre los riesgos de correr sin cuestión a las prácticas al límite. Entonces, ¿dónde está el sentido de estas dos afirmaciones opuestas? Se llama esto a la paradoja riesgo-protección del ejercicio físico. En esta gráfica os la explico rápidamente, que la vais a entender. En línea discontinua, tenemos a un sujeto sedentario, es decir, no realiza actividad intensa ni un día a la semana. Aquí, en este pico, significa que realiza una actividad intensa. Las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio son elevadísimas. Sin embargo, aquí, en línea azul, tenemos un sujeto activo que realiza de una a dos sesiones a la semana, de tres a cuatro, o más de cinco. Y vemos que cuanto más se entrena, menos probabilidades tiene de sufrir un infarto de miocardio. Por eso se le llama riesgo-protección. Porque hay muchísimo riesgo si no hago nada, pero si sigo un trabajo progresivo, cada vez hay menos riesgo. Y esto es otro aspecto a tener en cuenta. Estos son la evolución de los finishers, de las personas que acaban una maratón en el mundo, desde los años 60 hasta prácticamente hoy en día. Y vemos que hay dos olas masivas en las que incrementa el número de maratonianos. Aquí podéis ver que antes de los años 60 no corría absolutamente nadie. Esto era porque correr estaba visto como la baja clase social, un público mundano. Sin embargo, en los años 70 fue la primera revolución del fitness, especialmente del culturismo, pero también empezó la gente a darle más importancia a las carreras. Y por último, la segunda revolución social, que va seguida del running, que es mucho más pronunciada y que únicamente se da una muerte cada 100.000 corredores. Pero claro, aquí tenemos en cuenta que aproximadamente casi dos millones de personas, esto es en la maratón de Nueva York, creo que era, perdón, casi dos millones de personas, pues hacer las cuentas. Y luego también todos los maratonianos, especialmente maratonianos, digo porque son los que más horas están haciendo ejercicio extenuante. Somos responsables de cómo nos tratamos a nosotros mismos para la salud. Factores de riesgo, hipertensión, diabetes, es decir, azúcar elevado en sangre, sedentarismo y una mala dieta, el tabaquismo, todo esto aumenta las posibilidades de sufrir infarto de miocardio. Y todo esto debemos ser responsables. Igualmente que si ya acumulamos un número determinado de kilómetros al año, resulta fundamental hacernos una prueba de esfuerzo, estaría bien una vez al año para, a modo de seguimiento, comprobar que nuestro corazón sigue latiendo con normalidad. Y a la hora de entrenar, cuando quiero ir a comprar el pan, voy a la panadería, cuando quiero comer bien, voy al nutricionista, y cuando quiero entrenar bien en condiciones, esta es una figura que todavía no está muy establecida en la sociedad, pero deberíamos ir al educador físico, aquella persona que va a recomendarme ejercicios apropiados para mejorar el rendimiento y velar por la seguridad en cuanto a salud. Planificación del entrenamiento. Hemos acabado con aspectos un poco más relacionados con la salud y todos conocemos los aspectos fundamentales del entrenamiento. La línea negra que observamos aquí simula mi estado de forma actual. Aplicamos un estímulo, una carga, una sesión de entrenamiento que le va a seguir un estado de fatiga que no tiene por qué durar esto. Esto puede ser un día, dos días, tres días, depende de la intensidad del estímulo, de la sesión de entrenamiento. Y lo mismo pasa con la recuperación. Hasta que volvemos a tener la misma fuerza, vuelve a pasar unos días y este fenómeno de supercompensación que se produce justo después de recuperar esa fuerza. ¿Qué pasa? Que esto es muy bonito en la teoría, pero realmente la ciencia del entrenamiento, muchas veces un profesor de fisiología nos contaba que era el 90% arte y 10% ciencia. Porque a pesar de que en la carrera de ciencias del deporte estudiamos la asignatura de planificación y entrenamiento, etc., cada sujeto es una asignatura diferente. Entonces, cada sujeto es un reto y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si aplicamos las cargas, una seguida de la otra, de forma adecuada? Entonces, aquí hay una fatiga, hay un fenómeno de supercompensación y este es el momento de aplicar otra sesión de entrenamiento que vuelve a crear una fatiga y así continuamente. Vemos que cada estímulo corresponde a una sesión de fatiga menor. Este también es el síndrome de adaptación que creamos más fatiga y más supercompensación cuanto más baja es nuestra forma. Entonces, esto sería una adaptación, una progresión adecuada. Sin embargo, yo que por ejemplo vengo del mundo del atletismo, esto suele pasar en muchos entrenadores que carga, 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 carga sin dejar descansar al atleta pues puede entrar en un estado crónico de fatiga o sobreentrenamiento. Ejemplos a seguir. ¿En quién nos fijamos para ser buenos maratonianos? ¿O en cómo entrenar? ¿O en qué hábitos tener? Pues en los atletas del este de África, ¿no? En los keniatas, en los etíopes, en los eritreos, en los ugandeses. Entonces, hay mucha polémica alrededor de por qué son superiores a todo el mundo. Mucha gente se cree que es debido a la genética aunque muchos otros no lo creen. Hay investigaciones que dicen que un atleta keniata de élite tiene la misma genética que el control. Es decir, el que no es atleta de élite. ¿Qué pasa? Que aquí hay un sesgo muy importante y es que estas investigaciones las hacen en Kenia y el que cogen como control es keniata. Aunque no sea deportista de élite es posible que tenga la misma genética. Entonces, un ejemplo anecdótico que puede que conozcáis. Este hombre de aquí es Martín Lel y es uno de los mejores maratonianos de los últimos 15-20 años de Kenia. Y el jardinero de esta persona se dio cuenta de que Martín Lel ganaba bastante más dinero haciendo maratones de lo que él jamás podría imaginar cortando el césped. Entonces, esta persona se puso a entrenar y en dos años hizo 2-0-5 en maratón. Y esto ilustra que la genética si te vas a coger grupo control a Kenia y estás haciendo un estudio genético estáis tirando el dinero, básicamente. No refleja la realidad. Niveles de actividad física durante la niñez. El año pasado tuve el honor de ir a Kenia a evaluar a los valles de Nandi a evaluar a niños adolescentes corriendo a la escuela. Aquí podemos ver como, bueno, era una escuela que estaba en un país en una ciudad, un pueblecito muy remoto dentro de Kenia. No tenían apenas recursos. Teníamos que poner sensores con cinta aislante en el pie porque no tenían zapatos y les poníamos un reloj para medir el ritmo al que corrían al que se desplazaban a la escuela. Entonces, de esta manera les dábamos un estuche de lápices desde la escuela y tenían que ir corriendo a dejarlo a casa y volver. Entonces, claro, aquí esto tampoco es realista es simplemente un estudio de campo no científico porque ahí lo que llaman el efecto musungu que es el hombre blanco muchos de estos niños era la primera vez que veían a un hombre blanco que muchas veces somos vistos erróneamente como luz de esperanza y lo que quieren es impresionarnos por lo que la velocidad a la que corrían a casa y de vuelta que muchas eran de media 3,45 en mil pues no refleja la realidad. Lo que sí que refleja la realidad son los datos que nos proporcionaban sus padres de que iban a la escuela que estaba a 6 kilómetros y volvían a comer volvían a ir a la escuela y volvían a casa. que si hacéis la cuenta pues son de 20 a 24 kilómetros y además nos decía una de las madres que claro, no les gusta madrugar y prefieren ir corriendo para tardar menos. Entonces, todos estos hábitos durante la adolescencia y el además no tener recursos para tener zapatillas y correr descalzo se ha demostrado científicamente que el correr descalzo durante la etapa del crecimiento la adolescencia promueve y potencia que durante cuando ya eres adulto pises de metatarso. Lo que no quiere decir que lo que hace mucha gente es forzar radical de un día para otro y empezar a pisar de metatarso que ahí vienen pues lesiones de talón de Aquiles lesiones de osóleo porque no hemos nacido en Kenian ni nos hemos educado de esta manera. Entonces, hay mucho me he ido a otro lado pero hay mucho pensamiento de que si corro como ellos ya en la fase adulta voy a mejorar muchísimo pero muchas veces nos lesionamos. Alimentación. Bueno, en Kenia toman el Ugali que es lo que toman todos los corredores bueno, todos los keniatas y más los corredores que es esta pasta quesadina de maíz muy muy rica en carbohidratos tiene 80% hidratos y es como su fuente de alimentación sagrada es una fuente de hidratos que además objetivamente es su alimentación se basa en una dieta hipocalórica es decir toman muy poquitas calorías al día pero son prácticamente todo hidratos que es la fuente de energía fundamental. Antropometría de forma genética también os enseño un caso extremo como es el caso de Asbel Kiprop que da cosa verlo da cosita verlo corriendo no sé si lo habéis visto en algún campeonato pero por norma general tienen esta complexión muy longilíneos muy poca masa muscular al final en larga distancia lo que queremos ser eficientes pesar poco y tener un buen motor un motor en cuanto a consumo de oxígeno y esto es lo que si yo pudiera elegir nacer otra vez y ser campeón del mundo pues elegiría nacer algo así entrenamiento de altura esta es la pista de atletismo en Addis Abeba de Kenenisa Bekele y que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar y ya no solo que entrenan allí sino que viven allí entonces hoy en día los entrenamientos de altura de los atletas pues normalmente consisten en ir de 4 a 6 semanas a Sierra Nevada aquí en España y está muy bien mejor si no tienes nada pero no se puede luchar contra un hombre que ha estado viviendo 25-30 años a 2.400 metros y que prácticamente solo baja de ahí para competir entonces si que nos intentamos al final el objetivo del hombre blanco es parecerse a estos superhombres lo que los recursos muchas veces son limitados tenemos a Moffara que si que es bueno de origen somalí pero en Reino Unido pero que pasa a mitad del año en Etiopía o tenemos al al suizo a Wonders que sepa que está viviendo en Kenia desde hace unos años pero esto quien lo puede hacer pues los élite y no todos entonces luego aparte en Kenia en el este de África en general el llegar a ser atleta muchos de ellos no les gusta correr lo que pasa que ven que primero es la única forma de llevar dinero a casa y luego también es verdad que a muchos les gusta correr también porque tienen a muchos modelos a seguir en España tenemos a Cristiano Ronaldo a Messi etcétera y ellos tienen a una infinidad de atletas como iconos es el deporte rey yo cuando estuve allí intenté el primer día salir a correr a las 6 de la mañana que es cuando están todas las carreras y caminos abarrotados primero que por la altitud me pasaba hasta hasta niños de espaldas pero si que es verdad que es un gusto ver el ambiente que hay por la mañana y luego como entrenan yo claro como un fanático y un amante del entrenamiento deportivo y del atletismo pues estuve allí toda la estancia con el que había sido el entrenador de Wilson Kipsang y pues yo no paraba de hacerle preguntas al principio pues como entrenas o que fases y me decía muy fácil muy sencillo yo soy albañil yo no soy entrenador los domingos tirada larga los martes si no está cansado series interval y un poco aleatoriamente lo que pasa que claro la materia prima es tan buena que muy mal lo tienes que hacer para que no te salgan campeones del mundo esto fuimos a un pueblo pequeño y y de y encontramos 11 que habían sido finalistas en campeonatos del mundo o en Juegos Olímpicos entonces es que la proporción es es exagerada entonces para planificar el entrenamiento de la maratón dos aspectos fundamentales el maximizar o el mejorar la potencia aeróbica máxima y el mejorar la capacidad aeróbica esta la potencia aeróbica es el tamaño del motor de un coche la cilindrada y mejorar la capacidad es el que gaste más o menos gasolina ¿vale? entonces para mejorar la potencia aeróbica máxima que se traduce en la cantidad de oxígeno que soy capaz de consumir en un minuto por kilo de que yo peso y se trata de la velocidad que se adapta que se adecua a este parámetro es una velocidad que yo podría aguantar entre yo que soy un corredor estándar entre 4 y 6 minutos hasta 9 minutos los buenos pero no mucho más y viene determinado por estos factores genética sexo entrenamiento edad pero a pesar de estos factores solo se puede mejorar desde la genética hay un techo genético de un 15-20% que se puede mejorar entonces me preguntáis ¿es este un determinante? o sea ¿el tamaño del motor es un determinante de un buen maratoniano? pues realmente hasta cierto punto sí que es verdad que si te vas a un buen maratoniano pues como mínimo quizá tenga 65-70 mililitros kilominuto que es bastante alto pero hay otros que tienen 85-86 y pueden ser igual de buenos solo que el que tiene menor consumo o sea el que tiene el motor más pequeño tiene un diésel que va como un mechero sin gastar esto es una prueba que hicimos el año pasado primero le tuvimos que enseñar lo que era una cinta de correr y luego sacó 85 mililitros kilominuto que es una pasada y lleva dos años entrenando y no lo conoce nadie esto es habitual allí pero sí que es verdad que este motor que hemos dicho que parte viene de serie con la genética lleva dos años entrenando y lo que todavía no es un buen maratoniano ahora tiene 2.10 pero seguramente subiendo la eficiencia acercando el porcentaje del V2 Max hacia arriba en cuanto en la competición hablo seguramente se convertirá en le estaremos viendo en algún campeonato esto es el V2 Max esto es una gráfica de un protocolo incremental hasta el agotamiento es decir me pongo la cinta a correr me va subiendo la carga hasta que no puedo más entonces llega un momento que voy consumiendo más oxígeno más oxígeno hasta que hace una meseta esto quiere decir que este parámetro es el válido y a partir de este parámetro podemos prescribir entrenamiento después ¿qué pasa? que no todos tenemos a mano el poder hacer una prueba directa de este tipo o sí que la tenemos pero cuesta un dinero entonces tenemos diferentes test indirectos como el clásico lo que pasa que no es específico del atletismo pero la Kursnavet o el test de Legger de los pitidos que probablemente hemos hecho todos aquí en educación física pues nos hace unas tablas que se estima el V2 Max y el que es más específico es el test de la Universidad de Monreal que funciona con pitidos igual en una pista de atletismo y en el momento que no puedes llegar al entreconos de 5 metros cuando suena el pitido pues ahí también hay un baremo y te estima el V2 Max un ejemplo de entrenamiento de tipo de potencia aeróbica podría ser pues dos bloques de 6 series de 2 minutos con 2 minutos de recuperación al 80% de la velocidad del V2 Max por ejemplo la otra variable principal la capacidad aeróbica que es mejorar no el V2 Max no mi techo al que yo puedo consumir el oxígeno sino la eficiencia es decir esto es una curva esto es velocidad en metros por segundo esto es antes del entrenamiento y después del entrenamiento es la que se desplaza hacia la derecha es decir esto es lactato yo voy me va subiendo la intensidad del ejercicio cuando no estaba en forma a partir de 3 metros por segundo se me dispara la acidosis que esto es un parámetro que quiere decir que ya no estoy en variables aeróbicas digamos y sin embargo después del entrenamiento puedo conseguir correr hasta 4 metros por segundo sin llegar a ese límite por lo tanto aquí se ha mejorado el rendimiento de la capacidad aeróbica un ejemplo de este tipo de entrenamiento serían 8.000 al 65-70% de la velocidad del V2 Max con un minuto y medio de recuperación estamos trabajando eficiencia un poquito más bajo como veis el porcentaje relativo al V2 Max luego el entrenamiento de fuerza que muchas veces se nos olvida a la hora de preparar una maratón la fuerza es para los halterófilos sé que esto es un poco suena un poco radical pero todavía hoy en día muchos maratonianos no hacen nada de entrenamiento de fuerza ¿el ganador de la maratón es el más fuerte es el más veloz o es el más resistente? a esta pregunta porque siempre hemos tenido por separado la resistencia y la fuerza cuando la resistencia es fuerza aquí ganó Kenenisa Bekele a Moffara porque estaba más fuerte era capaz de aplicar más fuerza en menos tiempo o más fuerza en el mismo tiempo por lo tanto durante esas pisadas del sprint final consiguió ganarle tenía un picos de fuerza mayores en cada apoyo es trabajo de fuerza entonces trabajando la fuerza vamos a prevenir lesiones pero es que además vamos a mejorar el rendimiento aquí tenemos a Harry Aikines que es un atleta británico de 60 y 100 metros que creo que no he visto una cosa igual y tenemos a Leeu Kipchoge que es el actual plusmarquista por poco mundial hasta hace poco pero lo mismo ¿quién está más fuerte de los dos? pues depende este mucho más fuerte Kipchoge en el maratón Aikines sería incapaz de aplicar la misma fuerza durante tantos apoyos hay que especificar siempre hay que trabajar la importancia de la fuerza es lo que quiero decir es la misma en su especialidad que en su especialidad solo que hay que especificar cómo entrenarla entrenamientos de fuerza que deberían hacer todos los corredores de todas las especialidades y esto lo refleja este es un artículo que se publicó hace unos años de un investigador que aplicó nueve semanas de pliometría es decir de saltos tres sesiones a la semana y únicamente 30 minutos a la sesión y aquí tenemos la economía de carrera la economía de carrera es un parámetro muy interesante para el maratoniano ya que estos son kilómetros por hora es el consumo de oxígeno que un atleta consume a una intensidad submáxima normalmente son 16 kilómetros por hora el test de economía de carrera entonces vemos que esta sesión de entrenamiento en negro tenemos el grupo intervención es decir los que han hecho saltos y en blanco en gris tenéis los que han seguido con su entrenamiento habitual que mejoraron la economía de carrera a 14 kilómetros por hora a 16 kilómetros por hora y a 18 kilómetros por hora de forma muy considerable en este otro estudio se aplicaron ocho semanas de tres sesiones a la semana de fuerza máxima en este caso cuatro series de cuatro repeticiones máximas en sentadilla y atención a los resultados en porcentaje de cambio obviamente van a mejorar la fuerza máxima y probablemente la fuerza explosiva el CR es el cost of running que es la economía de carrera que mejoraron un 5% con respecto al otro grupo y además este es el tiempo el tiempo que duran a la intensidad del V2 max y mejoraron prácticamente un 25% repito este es el grupo que hizo este entrenamiento y el blanco es un grupo que no hizo ese entrenamiento pero que se complementó con otro tipo de entrenamiento que no era de fuerza y atención a las mejoras en la carrera luego tenemos el entrenamiento específico y la técnica de carrera necesario para preparar una maratón esto os sonará verlo si lo hacéis si estáis en clubes de atletismo probablemente lo hacéis pero necesario también esto es fuerza la técnica el entrenamiento de técnica es fuerza aplicada a mi especialidad aquí estoy entrenando fuerza del SOAS y de tobillo de la rigidez de tobillo que es aspecto fundamental en la carrera aquí casi todos los ejercicios de técnica trabajan la rigidez del tobillo porque es un aspecto fundamental para impulsarse hacia adelante sin hundirse y ganar una mayor economía de carrera aquí también trabajando de forma específica el zarpazo es decir la fuerza del isquiotibial aquí bueno tenemos más ejercicios de fuerza aplicada a la carrera aquí tenemos más skipping con la acción de zarpazo veis que ahí el tobillo estás muy rígido al caer trabajando la rigidez del tobillo aquí trabajando fatiga en el tobillo lo mismo rigidez y más ejercicios con más intensidad que el anterior todos estos ejercicios hay que aplicarlos también tanto los de fuerza general como los de fuerza específica y técnica de carrera ¿y qué consigo? como hemos comentado prevenir lesiones y mejorar la economía de carrera para correr algo tan bonito como esto bueno esto fue el año pasado veis que la pisada este no pisa pie derecho más bien de talón pie izquierdo pues de mitad tirando a talón pero aún así 27-10 en el 10.000 y no tampoco es conocido y tiene el récord de la 10K de Orense pero vive en una casa de palos básicamente calentamiento vuelta a la calma y papel de los estiramientos cosa también muy polémica normalmente el objetivo del calentamiento pues optimizar el rendimiento posterior previniendo de el riesgo de lesionarse entonces normalmente lo que se hace es una carrera un trote a baja intensidad para aumentar la temperatura corporal aumentar la viscosidad articular y la temperatura en general de la musculatura los estiramientos aquí hay mucha polémica porque todavía en las pistas de atletismo se ven hacer muchas cosas y luego ejercicios específicos que son ejercicios de activación como los que acabamos de ver de técnica de carrera pero más explosivos mucho más de activación sin que llegue a generar fatiga ¿y qué pasa con los estiramientos? los estiramientos estáticos antes de la competición pueden afectar negativamente al rendimiento posterior todavía se ven muchos atletas estirando de forma pasiva estirando de forma estática sin embargo los estiramientos dinámicos que ahora vamos a ver cómo son de forma gráfica en cantidad y en intensidad puede mejorar el rendimiento de actividades posteriores en inglés se llama PAP que es como potenciación postactivación que quiere decir que al realizar acciones muy intensas antes de la prueba se abre como una ventana en la que una ventana de oportunidad en la que la fatiga baja pero la potenciación aumenta y en pruebas cortas puede ser interesante no en maratón sin embargo estiramientos dinámicos pueden ser de este tipo caminando en este caso se está estirando la parte posterior de la pierna o de la zona de los isquiotibiales aquí estirando el psoas de forma dinámica o el isquiotibial también son las mejores formas de estirar antes de la competición no las estáticas aquí tenemos más ejemplos que estos son clásicos de atletas se ven a diario en las pistas este tipo para los aductores abductores cuadriceps isquio etcétera si queréis la presentación estará en el vídeo estiramientos estáticos aún después de la competición o el entrenamiento aumentan el rango de movimiento es decir la flexibilidad de lo que estoy estirando por lo que juegan un papel importante en la mejora de la fuerza de la flexibilidad pero no hay evidencia científica ni que prevenga de lesiones ni agujetas ni nada lo que pasa que sí que como practicante yo personalmente prefiero estirar primero porque me relaja pero si me tuviera que basar en evidencia científica no voy a tener menos agujetas por estirar ni voy a tener menos probabilidad de lesionarme lo que al trabajar la flexibilidad probablemente es un es un factor colateral de que luego puede que no haya tantas lesiones pero no hay evidencia científica vamos a pasar al entrenamiento físico y calor no sé si habéis estado al tanto del campeonato del mundo de Doha que acabó este fin de semana finalmente no ha sido tan malo como me lo esperaba aunque sí que la maratón de las chicas yo pensaba que iba a pasar cualquier cosa pero vamos a ver diferentes aspectos bueno aquí tenéis a Callum Hawkins que hizo una buena carrera aunque él acabó descontento pero aquí no le vais a ver en Doha sino le vais a ver en Australia esto lo único que le pasó esto fue un golpe de calor vale en el kilómetro 40 le quedaban 2 kilómetros y no acabó hubo mucha polémica porque tardaron también mucho tiempo en socorrerle y el que te dé un golpe de calor si pasan más de 30 minutos puede haber daños irreversibles incluso se puede morir uno por un golpe de calor hubo mucha polémica pero como os digo esta es una imagen del sábado en el que se quedó cuarto y hizo una actuación impresionante aquí tenemos la carrera de las chicas que fue la semana anterior 40 de 68 terminaron la carrera terminarla había 30 grados y una humedad del 80% una barbaridad y para variar la que ganó era del este de África e hizo 32 43 que ha sido la peor marca de la historia de los campeonatos del mundo bueno aquí tenéis a Kenenisa Bekele entrenando en Addis Abeba que además porque aparte los del este de África están más adaptados a todo hasta el calor porque tienen muchos más días de calor allí y no sé si alguna vez os habéis topado con algún atleta de élite del este de África pero sudan muchísimo tienen una capacidad de liberar calor de interno altísimo medidas preventivas a ver si podéis elegir una maratón mejor no hacerla en ambiente de calor pero si la vamos a hacer hay que tomar unas medidas que deben ser obligatorias de 7 a 15 días previos entrenar en una situación parecida a la carrera en cuanto a temperatura y humedad y aparte no vale con salir a trotar hay que entrenar a una intensidad similar a la competición porque el calor no es sólo el de la radiación solar sino el de la fisiológica que creo yo dentro entonces conviene hacer series o cambios de ritmo pero me tengo que poner a una intensidad similar a la competición esta es la temperatura central ¿vale? a medida que yo hago ejercicio me va subiendo la temperatura esta es la tasa de sudoración que se dispara al mismo tiempo que la corriente sanguínea en la piel o sea la radiación solar lo que produce es un calentamiento y lo que intenta hacer el cuerpo es mover esa sangre caliente rápidamente y distribuirla por todo el cuerpo por eso aumenta el flujo sanguíneo en la piel ¿qué pasa si hacemos una aclimatación? que aparte de que sudamos más para la misma intensidad que esto es un síntoma de que liberamos calor del interior para evitar el golpe de calor fundamental pero aparte el cerebro manda la señal antes y empezamos a sudar antes o sea nos aclimatamos y durante la carrera empezamos a sudar antes esto es un síntoma de que somos más eficientes liberando calor de dentro esto es aquí tenéis una carrera de cuatro horas y la temperatura en redonditos tenéis antes del entrenamiento en cuadrados después del entrenamiento y en triángulos después del entrenamiento pero haciendo una aclimatación de calor veis que para la misma a las dos horas mi temperatura es mucho más baja que si no he hecho la aclimatación y esto teniendo en cuenta que a partir de 39 grados podemos estar como Callum Hawkins en Australia entonces hay que evitar eso porque es altamente peligroso llegar a un extremo de un golpe de calor aquí tenemos 45 hombres que anduvieron durante 20 kilómetros con una carga en la espalda de 9 kilos no es mucha carga pero a 49 grados de temperatura con poca humedad los que no habían hecho aclimatación a 20 les dio sincope o colapsaron pero a los que por lo menos habían hecho 5 días de aclimatación al calor no sufrieron ningún evento adverso fundamental la aclimatación y para maratón ni os cuento ¿qué pasa con la hidratación? fundamental pero siempre ha sido así hasta los años 70 estaban prohibidas en las carreras populares porque se pensaba que beber agua era malo porque te incitaba a sudar antes y por el sudor se te iba la fuerza básicamente se pensaba esto está escrito en un artículo en las recomendaciones de 1996 del colegio americano de medicina del deporte se recomendaba beber tanta como pudieras sin que te ocasionara vómitos o malestar gastrointestinal entonces aquí tenemos otro razonamiento equivocado hasta la medida de hoy en día que se recomienda que es hasta evitar perder un 2% de lo que yo peso hay que evitar eso por eso hay que medir esto hay un diferente test para medir la tasa de sudoración y prescribir la bebida durante la carrera ¿qué pasa? que todavía esto es polémico Haile Gebre Selassie cuando ganó la maratón de Dubai en 2009 estaba deshidratado en un 8% de su masa corporal y estaba perfectamente esto no siempre es así pero sí que cuando hace calor esto se debe seguir bajo mi punto de vista a rajatabla y el agua fría para enfriar la temperatura interna se aconseja a 4 grados esto es fundamental y esto lo han hecho en Doha ¿qué otras medidas estamos tomando desde el proyecto sub 2 horas de maratón para Tokio? en Tokio no va a haber las instalaciones que hay en Doha no va a haber aire acondicionado estos son unos termómetros que se utilizan también el equipo nacional de altetismo de marchadores lo utiliza y de maratonianos es un termómetro tamaño ibuprofeno que puede registrar tu temperatura interna durante 8 horas cada 30 segundos el problema de esto que necesita este monitor estar pegado a la píldora para tú saber la temperatura lo idóneo es saberlo en directo desde la tienda de campaña del equipo técnico por eso estamos trabajando en esta tecnología que el atleta se toma la píldora lleva una banda una pulserita que se conecta por bluetooth a un reloj que tiene una tarjeta SIM y se comunica con la nube y tú en directo estás viendo a qué temperatura va el sujeto entonces cuando pasa de 39 grados ya es culpa o decisión del equipo técnico el retirar a su atleta de la carrera o no esto todavía está en marcha pero sí que aquí tenemos un ejemplo en la maratón de Sevilla donde se está retransmitiendo en directo pues el ritmo el tiempo y variables de temperatura de temperatura ambiental no corporal estamos trabajando en que también sean las corporales incluso variables biomecánicas de pisada esto es una mujer que una atleta internacional en la maratón de Sevilla la última parte que vamos a abordar es la nutrición durante la carrera no me voy a enrollar en temas fisiológicos porque creo que son aburridos pero sí que esta imagen creo que puede ilustrar bastante el por qué necesitamos los hidratos de carbono luego este somos nosotros corriendo y nosotros necesitamos energía para correr ¿qué pasa? que depende de la intensidad que vayamos vamos a necesitar de este bidón que nos proporciona que es fosfocreatina que nos proporciona mucha mucha energía como podéis ver que es un grifo grande pero el contenedor es muy pequeño podemos obtener mucha energía pero durante 6 a 10 segundos cuando hacemos un sprint cuando hacemos ejercicio de 30 segundos a 2 minutos el grifo es más pequeño pero nos sigue aportando mucha energía pero a los 2 minutos que estamos haciendo energía ya se agota y para la maratón nos fijamos en este bidón el más grande con el grifo más pequeño que dentro están la cantidad pues las grasas principalmente y los hidratos de carbono que va a ser nuestro sustento durante la carrera ¿qué pasa? las grasas disponemos de grasas suficientes como para poder hacer numerosas maratones seguidas solo que el cuerpo humano no es capaz de utilizarlas como fuente de energía y además si queremos hacerla rápida no dan abasto las grasas para aportarnos de tanta energía por eso los carbohidratos resultan fundamental si queremos ir rápido este hombre sonará que además hace una semana se quedó a 2 segundos del récord del mundo y esta bebida no sé si la conocéis se llama Mauten y ha estado en el mercado unos tiempos desde hace 3-4 años porque la beben los deportistas de élite los mejores del mundo pero no tiene un respaldo científico detrás o sea ha tenido un trabajo de marketing brutal pero no hay realmente esta bebida me da más energía o es mejor que otras entonces nos hemos centrado en valorar esto primero ¿cuáles son las recomendaciones de los hidratos de carbono durante la maratón? depende si eres élite o si eres corredor o sea depende si haces la maratón en 2 horas o 2 horas y media o si la haces en más pero supongamos que lo hacemos pues un corredor popular entre 3 horas y 4 horas entonces nos tendría podríamos tomar hasta 90 gramos de carbohidrato a la hora ¿qué problema tiene esto? que son muy difícilmente tolerables por lo tanto vamos a asumir que ya está bastante bien y muchos atletas de élite ni siquiera llegan a 30 o 40 gramos a la hora ¿por qué? ¿cómo podemos aumentar? podemos aumentar el volumen de la bebida tomando más líquido o podemos aumentar la concentración de esa bebida la misma cantidad de botellas pero con más azúcar ¿qué problemas tenemos en cada caso? si aumentamos el volumen de líquido tenemos un peso adicional con el que corremos esto es fundamental sobre todo si en un atleta pesa 55 kilos y le hacemos beber un litro más pues lo va a pasar mal y aparte nos va a dar tripotera o sea nos va a dar malestar gastrointestinal que muchas veces si estamos en esfuerzo puede hacernos abandonar la carrera como le ha hecho a muchos deportistas la otra alternativa o sea no aumentar el volumen del líquido sino aumentar la cantidad de azúcar dentro del líquido o sea aumentar la concentración igualmente nos va a dar malestar gastrointestinal porque se ha demostrado que aparte que cuando la concentración de azúcares supera el 10% lo que se acciona el mecanismo que se acciona en el estómago es que los receptores del intestino saltan las alarmas digamos de que hay mucho azúcar en el estómago y cortan el tránsito de la sustancia que sea en este caso de la bebida energética hacia el intestino por lo tanto no se absorbe se queda en el estómago malestar gastrointestinal y vómito o diarrea pero al mismo tiempo tenemos que cumplir estos requisitos si queremos rendir en la maratón ¿cómo lo hacemos? bueno para ilustrar el volumen en muchas carreras todavía hoy en día se ven acuarios para llegar al mínimo a los 60 gramos a la hora nos tendríamos que beber 7 latas esto tiene un 6% de hidratos maurten así que es verdad que haces tú las concentraciones pero hemos probado en el laboratorio una concentración de 26% que es algo impensable y te tomarías dos botellas de estas que las dos son de la misma de 330 mililitros por lo tanto el volumen es sustancial y la concentración también lo es pero la pregunta es ¿podemos tolerar esto? ¿cómo funciona maurten? tiene alginato que se utiliza en cocina y sirve para gelatinizar diferentes productos en medicina y en nutrición se utiliza entonces supongamos que tenemos un compuesto que es una bebida de carbohidrato normal que puede ser de maltodextrina y fructosa pero le echamos alginato cuando entra en contacto con el estómago que el estómago es un medio ácido que tiene un pH de aproximadamente 3 si no me equivoco se forma un gel o sea se encapsula todo lo que el alginato envuelve cae aquí se encapsula pero luego en el intestino la acidez vuelve a ser la normal entonces la teoría detrás de este método es que esa encapsulación se abre en el intestino y los hidratos están preparados para ser absorbidos la teoría nosotros hemos hecho la investigación bueno primero fuimos en la expedición a Kenia el año pasado en una tirada larga de 25 kilómetros les fuimos proporcionando bebidas del 18% y del 30% y ni siquiera los del 30% mostraron malestar gastrointestinal le encantaron le encantó el sabor a todos aunque a nosotros no porque sabe a un terrón de azúcar con agua muy fuerte pero a ellos les encanta el azúcar y de media perdieron un 4,2% de masa corporal según las recomendaciones estaríamos poniendo al atleta en riesgo y deteriorando su rendimiento sin embargo al final no veías que sprint final entonces yo creo que las recomendaciones de hidratación durante el ejercicio todavía tendremos una renovación este soy yo haciendo el experimento que lamentablemente me invitaron a participar como voluntario y es un estudio de vaciado gástrico en el que te metías un tubo hasta el estómago y te metían o bien una bebida de glucosa fructosa una bebida maltodextrina fructosa de la misma concentración de hidratos y la bebida C que es la que nos interesa que es maurten es decir tenía el hidrogel el sistema de encapsulación entonces lo que medimos era si se cortaba o no el vaciado gástrico que producen las bebidas que tienen un alto porcentaje de concentración entonces parece ser en azul oscuro tenemos maurten parece ser que en los primeros 40 minutos se me ha olvidado puntualizar que esto es sentado una hora y media con el tubo simplemente que John Leeper que es uno de los científicos que trabaja con vaciado gástrico más expertos en el mundo este es mi café de por la mañana te va metiendo diferentes bebidas y mete un tinte entonces cada cierto tiempo va sacando una muestra del jugo gástrico y viendo la concentración del tinte para ver la tasa del vaciado gástrico entonces parece ser que maurten se vacía más rápido o sea pasa al intestino más rápido esto debería corresponderse con una absorción más rápida pero no encontramos esto algo pasa en el intestino que pasa a maurten pasa más rápido pero no se absorbe por lo tanto realizamos un segundo estudio con este estudio voy a acabar en el que no queríamos mirar la tasa de vaciado gástrico sino la utilización con corredores maratonianos de élite escoceses corriendo una hora y cuarenta y cinco en cinta le íbamos proporcionando maurten de diferentes concentraciones y queríamos ver la utilización de esos azúcares durante el ejercicio para ello introducíamos un marcador en la bebida ese marcador luego en el aire expirado la concentración de este marcador en el aire expirado podemos ver la cantidad de utilización de la bebida del deportista entonces esto es haciendo la bebida y tenía el corredor tenía que correr una hora cuarenta y cinco y le íbamos haciendo todas estas cosas cada quince minutos sacar sangre dar bebida y una muestra de gas expirado para ver la concentración de azúcares en el aire expirado aquí vemos que efectivamente no se absorbe y por lo tanto no hay diferencias entre maurten y una bebida normal para la misma concentración ¿qué pasa? que se tolera mucho mejor hay muchos no sé vosotros pero hay muchos corredores que no pueden tomar siquiera hidratos de carbono 5% durante la carrera porque no son capaces de tolerarlo entonces maurten no es mejor que otras bebidas de la misma concentración si se tolera pero si no se puede tolerar es una medida que nos va a hacer mejorar el rendimiento porque nos va a posibilitar tomar hidratos de carbono y esta que va por encima es porque probamos esto era un 10% las dos una es maurten y la otra no pero esta es un 26% obviamente nuestro rendimiento aumenta porque estamos metiendo mucha más concentración de hidratos pero se toleró y ninguno se tuvo que parar a ir al baño ni a vomitar cosa que es brutal que lo tengáis en cuenta para terminar mensajes para llevar a casa tomar medidas saludables y ser responsables a la hora de correr de forma segura ponerse en buenas manos para entrenar adecuadamente en este caso pues si podemos utilizar un educador físico pues la mejor opción entrenar la fuerza tanto por salud como por rendimiento que es lo que hemos visto aclimatarse al calor cuando sea necesario hidratándose de forma óptima pero tampoco hacer caso a las recomendaciones de hidratación cuando no hace calor esto quiero decir que en la maratón de Berlín o cuando hace una temperatura de unos 10-12 grados primemos más la hidratación con carbohidratos que siempre tiene un porcentaje de agua y que no nos obsesionamos con beber mucha agua ingerir si pudiera ser aproximadamente 60 gramos a la hora de carbohidratos durante la prueba que en una maratón que podamos correr un aficionado que es entre 3 y 4 horas debería ser lo mínimo que tenemos que ingerir y vamos a notar mejoras sustanciales elegir a tus padres si la tecnología genética finalmente lo permite yo creo que es la mejor opción y por último me gustaría remarcar que al ser la maratón inminente esta semana no cambiar vuestros hábitos los días previos a la competición hemos dicho muchos ejercicios hemos dicho estrategias nutricionales para hacer durante la carrera que no debemos usar este fin de semana porque esto hay que entrenarlo esto y todo lo que acabamos de hablar si queréis estáis interesados en aplicar algo no debe ser esta semana sino ya para el próximo objetivo bueno y muchas gracias a todos por estar aquí por escucharme y gracias en especial otra vez a la Universidad Isabel I y a la Maratón de Burgos muchas gracias si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla comentabas el agua a 4 grados para refrescar no vale comentabas el agua a 4 grados mientras realizaba la maratón ¿no puede suponer un corte de digestión el meter el agua tan frío en el cuerpo? bueno basándome incluso en experiencia porque sí que era un poco reticente a ello y en que ya hay artículos científicos que lo han hecho no ha demostrado tener ningún efecto adverso colateral y resulta la temperatura más óptima para bajar la temperatura corporal interna cuando ya se acerca a 39 grados aproximadamente hola buenas yo tengo dos preguntas una para la semana antes y otra durante la carrera para la semana antes es una semana que se baja bastante la carga de los entrenamientos bueno o sea casi no se mete carga sin embargo hay que llevar hay que llevar una alimentación rica en hidratos entiendo no sé qué recomiendas porque entiendo que si comes muchos hidratos también coges peso o bueno no sé si tienes alguna recomendación al respecto y luego ya también durante la carrera a raíz de lo que has comentado de tomar 60 miligramos gramos a la hora eso te refieres a los típicos geles porque muchas veces solo dan agua o sin contar las bebidas isotónicas que te puedan dar yo tenía pensado tomar un gel cada cada hora un gel de 40 gramos pero si veo esto pues igual intento buscar la medida o sea no sé si el gel es lo mismo que la bebida que comentas o bueno vale gracias a ver con respecto a la primera pregunta la nutrición antes de la la semana antes de la carrera lo que es habitual que hacen muchos corredores es la fase de descarga de hidratos carga de hidratos aunque se ha demostrado que la fase de descarga empieza a verse que no es tan necesaria y esto consiste en si la carrera es el domingo lunes martes miércoles comer llevar a cabo una dieta pobre en carbohidratos pero al mismo tiempo entrenar de forma intensa para vaciar depósitos de glucógeno y jueves viernes sábado entrenar muy light lipolítico que se llama que es una carrera muy muy baja en intensidad pero muy alta casi 70-80% de hidratos de la dieta no por tomar hidratos te vas a engordar esa semana entonces eso no me daría ningún miedo lo que sí el objetivo de esa semana es llevar la la mayor carga posible de hidratos para la carrera entonces sí que la carga suele funcionar se ha visto también que con un día de descarga y tres de carga es suficiente todavía no está claro esto pero los tres de carga bastante necesario 80% de la dieta en hidratos o sea estar comiendo hidratos todo el día y para la pregunta de durante la carrera no solo geles sino bebidas lo que pasa que aquí hay un factor importante que es la logística si soy un corredor de élite me van a seguir con una moto dándome bebidas que nosotros hacemos o sea ahora Maurtena saca un gel pero hasta ahora eran bebidas entonces si tienes a una persona que cada 5 kilómetros te esté dando una botella es lo mejor o tú ponerte geles por ejemplo que en Elizabeth Kelly cuando hizo la maratón de Berlín no de este año sino del 2016 que hizo 3-3-3 perdón 2-3-3 tomó cada 5 kilómetros 175 mililitros del 18% esto traducido estuvo tomando 60-70 gramos a la hora si me dices que un gel a la hora ese gel también te daría otra recomendación no tomar tan separado en el tiempo también se ha demostrado científicamente que no es lo mismo 40 gramos en una hora que 10-10-10-10 parece que esos picos en el rendimiento afectan si no tomas nada pero de repente te das un chute de azúcar y luego no vuelves a tomar nada esos picos de insulina afectan al rendimiento es preferible cada 5 kilómetros tomarse un gel que sea un poco más bajo de concentración eso para para la próxima vez todo esto entrenarlo todo lo que sobre todo toquéis el estómago es muy sensible y es entrenable pero son factores a tener en cuenta hola buenas tardes enhorabuena por tu magnífica presentación porque me ha gustado mucho muy original y yo quería hacerte una simple pregunta yo tengo entendido que los estiramientos estáticos es mejor hacerlos no justo al acabar el ejercicio sino cuando el cuerpo ha vuelto a la calma entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto a ver mi opinión es que si haces los estiramientos estáticos cuando el músculo está todavía caliente vas a trabajar en un mayor rango de movimiento si quieres trabajar la flexibilidad que parece ser que es para lo único que sirven los estiramientos después de entrenar o de la competición yo preferiría y te recomendaría estirar cuando acabes o que acabes de entrenar se suele hacer una fase de vuelta a la calma de un trote y estirar pero cuando el músculo está en caliente porque así vas a poder trabajar la flexibilidad de ese músculo también entonces yo no me esperaría que se enfriara del todo personalmente te recomendaría eso bueno buenas tardes también felicitarte por tu exposición y me gustaría saber si todas las recomendaciones que has dado también son válidas para una maratón en altura por ejemplo a 3.500 metros sobre el nivel del mar a 3.500 metros sobre el nivel del mar sería bueno primero sería durísimo durísimo hacer una maratón incluso para un kenyata porque estábamos hablando de altura o sea el entrenamiento de altura a 3.500 metros ya no es beneficioso para que te hagas a la idea llega a un punto que la hormona que nos interesa producir que es la eritropoyetina llega a un punto que no se produce más rápido ni más entonces la altura idónea para trabajar el entrenamiento de altura y poder beneficiarse de los efectos del entrenamiento de altura suele estar esa altura moderada que suele ser a 2.300 2.400 metros pero si tuviéramos que hacer una maratón a 3.500 metros o más primero que bajaríamos el rendimiento a la fuerza pero sí que valdrían las recomendaciones nutricionales de la misma manera creo yo nunca me lo he planteado pero le haría las mismas recomendaciones aplicarlas durante el entrenamiento decirle al aleta porque esto es muy individual también vamos a ver qué tal te sienta a ti entrenar a 3.500 metros o más y entonces empezar a elaborar un plan nutricional para ese deportista en concreto pero creo que la ingesta de hidratos es igual de importante solo que igual hay que hacer una adaptación mayor una pregunta más ¿alguien se anima? pues si nadie se anima muchas gracias gracias Borja y gracias a todos por haber estado aquí y en streaming también buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video